A poco más de una semana del absurdo y evidente fraude que cometió la tiranía de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, la comunidad internacional continúa pronunciándose. Sin embargo, algunos aseguran que el tiempo justamente juega en favor de Nicolás Maduro y que estos agentes supuestamente neutrales lo que están es buscando fortalecer y ganar tiempo precisamente para que Nicolás Maduro pueda solidificarse aún más en el poder. Por otra parte, tenemos a quienes han acusado a Nicolás Maduro precisamente de haberse robado estas elecciones, pero que hoy por hoy parece que cambian el discurso o por lo menos las acciones. Si bien reconocen el fraude, todavía no se atreven a reconocer a un ganador. Esto y mucho más lo estaremos analizando en estos momentos. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. 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 Pero creo que es importante seguir analizando lo que ha venido ocurriendo tanto dentro del país como fuera del país con estas alianzas, no? Esta comunidad internacional que tiene unos elementos trabajando en función de Nicolás Maduro y a otros individuos evidentemente tratando de sacar a Nicolás Maduro del poder, pero hay que ver qué lado gana y realmente qué esfuerzos están haciendo. Y para ello he invitado el día de hoy a Gladys Azabache Chirino. Por supuesto que la conocen, aunque no había estado en este espacio, pero muy conocida. Ella es activista y comunicadora y artista venezolana. Bienvenida, Azabache. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Esteban. Sabes que siempre es un placer, mi amor, estar contigo e intercambiar ideas que siempre nos conseguimos en plataformas internacionales, debatiendo ideas y defendiendo Venezuela. Así que para mí es un placer que me des la oportunidad de expresarme en tu espacio. Y para mí es un placer que justamente aceptes este espacio porque el cariño y la admiración y el respeto que acabas de expresar es mutuo. Nosotros nos conocimos en persona a inicios de este año. Ahí pudimos hacer nuestra primera transmisión que no fue a través de otros, sino que fue con nosotros, pero nunca habías estado tú en giro a la derecha. Yo no había estado en tu canal hasta que me invitaste recientemente. Entonces, bueno, acá seguimos afianzando aquello que hablamos en esa oportunidad del tema comunicacional, no? De cómo en Argentina eso funcionó y cómo acá justamente estamos tratando de replicarlo. Azabache. Sí. En todo este proceso. A ti y a mí, que hemos tenido unas posturas muy similares, siempre nos han catalogado como desmotivadores, no? Como pesimistas, como los negativos de todo el asunto. Para evitarnos eso, vamos a evitarnos eso. A raíz de lo que sucedió el 28 de julio, cuéntame lo malo, pero también cuéntame lo bueno, que es lo que tú rescatarías allí, que tú crees que fue un jaque, si es que existe alguno que se le hizo al régimen y donde tú crees que el régimen está más sólido que nunca. Bueno, primero a todos los guerreros de luz y amantes de la libertad. Síganme, por favor, en Arroba Sabache Online, que necesitamos hacer un gran poder comunicacional entre todos. Aquí nos necesitamos todos. Y este te digo lo que yo veo. Yo veo que se está, que se produjo un momentum. Nuevamente tenemos una oportunidad y esa oportunidad la generó indudablemente la esperanza del venezolano. Y María Corina Machado en su armar todo esto, en motivar nuevamente a los venezolanos. Recordemos que Venezuela lleva 30 malapraxis electorales. Venezuela ha votado, ha dejado de votar. Yo no sé ya qué ha hecho mi país. Yo creo que ha sacrificado vidas por defender la libertad, rescatarla, mejor dicho. Ha hecho de todo y indudablemente que 25 años pesan mucho y de repente entra en un letargo. Y yo lo que rescato positivo es ese impulso y esa esperanza que de alguna manera se manifestó. Siempre digo y lo repito, no me muevo de ahí. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua porque estamos hablando de un país que no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Si hubiese existido la democracia, seguramente María Corina Machado hubiese sido la candidata y seguramente hoy sería la presidente de Venezuela. Pero ese no es el caso. Entonces, la verdad es que si rescato algo positivo es eso, el corazón del venezolano que todavía tiene fuerzas de luchar. Claro, y ahora habiendo visto, porque fíjate, ya va más de una semana desde que se cometió el fraude, ya va una semana y dos días exactamente. Sí. ¿Cuál sería la visión, cuál es el panorama que tú ves tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Más allá de esa parte positiva, ¿tú crees que el régimen está cómodo? ¿Crees que se sienten nerviosos? ¿Qué otra buena noticia en ese aspecto nos podría dar si es que existe o sientes que está más fortalecido que nunca? El régimen está súper cómodo, siempre lo digo, ¿no? Venezuela tres capas, arriba los políticos jugando la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y el terrorismo. Y en Venezuela convergen fuerzas de otros países como el régimen cubano, Rusia, China, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN, jamás. O sea, el que piense que el régimen está asustado o preocupado, no. No, porque realmente no importa el títere de arriba, puede salir maduro y seguir existiendo la tiranía, que eso es mi gran preocupación, ¿no? Porque este momento, mientras más pasen los días, y creo que te lo decía fuera de cámara, el régimen gana, tiene más oxígeno. O sea, todo este tiempo, y además los aliados del socialismo del siglo XXI, que son aliados a la tiranía asesina, y hablo específicamente de Petro Lula, que fue impulsor del socialismo del siglo XXI, junto con Fidel y creador del Foro de Sao Paulo, López Obrador, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que de verdad es, mira, no quiero decir adjetivos que puedan cerrar el canal, pero la verdad es que es vomitivo escuchar a estas personas tratando de instalar que en Venezuela hay que enseñar las actas para definir quién ganó y quién perdió. Y lo que vemos en las redes sociales es cómo un Estado criminal secuestra, mata, o sea, la verdad es que yo eso no lo puedo entender, ¿por qué? Porque para mí las tiranías ni de derecha ni de izquierda, las dictaduras ni de derecha ni de izquierda, las autocracias ni de derecha ni de izquierda, estamos hablando de humanidad, no estamos hablando de ideologías. Entonces, como sé lo macabro que son esta gente, porque los vivo estudiando 25 años, entonces ahora tienen una matriz comunicacional que quieren implantar en toda la región, que hay que enseñar las actas. Y lo que me duele ver que, por ejemplo, María Corina, yo te digo, yo, a ver, ¿cómo digo esto? Pero es que es la información que recibo, y la recibo de buena fuente porque está en todos los noticieros, María Corina avala lo que está haciendo Lula da Silva, cuando Lula da Silva ha sido el creador del socialismo del siglo XXI, yo, siendo María Corina, no confiaría en él y tampoco le daría ese respaldo que le está dando, porque entonces encontramos, y yo sé que me vas a mostrar un video, pero es que enseguida ato los hilos, que María Corina, desde Venezuela, está exigiendo que se respalde la labor que está haciendo Lula da Silva, pero cuando Lula da Silva es el enemigo, entonces yo de verdad que tengo sentimientos muy encontrados, Esteban. Y quiero profundizar en eso, esas personas que mencionaste, yo las anoté acá justamente, Lula, Cristina Kieser, Petro, AMLO, porque previo a este fraude, e incluso post-fraude, varios individuos, si bien con cercanía, o en algunos casos sí voceros oficiales de la campaña de María Corina, han tratado de reivindicarlos, diciendo que le están dando la espalda a Maduro, que Maduro está aislado porque, bueno, Petro, Lula, AMLO, Cristina Kieser se atrevió a pedir el tema de las actas, y yo estoy muy de acuerdo contigo, ahorita exigir el tema de las actas es lo que el régimen quiere, es distracción, es llevarlo por cuestiones que no tienen sentido alguno cuando el fraude ya se demostró, demostrado así por, bueno, lo que hizo María Corina con el tema de las actas. Pero entonces, ¿qué mensaje tú le mandarías a esos periodistas, activistas, líderes políticos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que están viendo como victorias esas migajas, migajas, porque eso es lo que son, que nos han dado estos impresentables que mencioné a Zahach? Ay, Dios, mira, te juro que estoy tratando de buscar las palabras, de hecho hice un video, acabo de hacer un video con eso, porque el problema no son las actas, el problema es que no tenemos libertad desde hace 25 años, estamos hablando de un país que se cometen crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional va a seguir, o sea, no pensando por sí mismo, no tomando la decisión, sobre todo los medios de comunicación, por eso es que yo no creo en los medios de comunicación tradicionales, Esteban, desde hace muchos años, yo creo en la comunicación independiente, como la que tú haces, como la que hacen tantas personas que de verdad están luchando por no solamente una Venezuela libre, por un mundo libre, porque el problema de Venezuela no solamente lo tenemos los venezolanos, y si la gente no reacciona a eso, y no se le comunica el verdadero problema que todas estas células iraníes, terroristas de narcotráfico y toda la proliferación de estas células junto con el narcotráfico en toda la región, no es casualidad, no van a entender que la seguridad nacional de sus países está en peligro, el mundo está complicado, y resulta que ahora tenemos un foco de epicentro del crimen organizado en Venezuela, entonces el problema de los venezolanos no solo es de los venezolanos, y no es solo de una elección que se hace fraude y que hay que presentar actas, el problema es profundamente complicado y peligroso, entonces a mí me da de todo, mira que yo no soy ni politóloga ni periodista, yo soy un ciudadano vigilante y exigente, que yo sepa la verdad de los hechos, porque para yo hablar argumento desde los hechos, no especulo, entonces que yo sepa la verdad de los hechos y que los medios de comunicación no digan la verdad de los hechos, entonces yo digo, no, esto no, o son desinformados, un medio de comunicación, imagínate, o son cómplices de, entonces caigo en que la inocencia no está, sino está la complicidad y estas cuestiones de convergencia telemática que hay en el mundo, que es para instalar una idea y una matriz de opinión, pero si del otro lado, ¿qué tenemos del otro lado? Mira, yo te voy a contar y voy a hacer una infidencia, yo estoy metida en varios, por supuesto, chats, entre ellos, chats de artistas, ¿no? Que no se habían activado durante años y ahora, con todo lo que está pasando, se quieren activar para ser un poder comunicacional, pero están en un romanticismo que de verdad el momento histórico que estamos viviendo no es para romanticismo, es para ser mensajes disruptivos y ser un gran poder comunicacional que pueda contrarrestar lo que quieren implantar esta gente. Yo vi cómo pasó en Argentina, cómo se hizo y es diciendo la verdad de los hechos y dando mensajes claros y ser un poder comunicacional muy grande con la verdad, pero no. Ahora aquí estamos con mensajes románticos que a nadie, además con mucho modismo venezolano y muchas cosas que entiende el venezolano adentro y no afuera y resulta que los de adentro están secuestrados ya, pero tú lo sabes, tú lo sabes, estoy hablando mucho, me encadené, pero los WhatsApp no pueden hablar, yo, mira, mi familia está adentro, yo tengo 25 años sin abrazar a mi familia y ahora no puedo ni siquiera hablar con ellos y yo que paso mensajes hablando del régimen y de un montón de cosas, no puedo hacerlo, me piden por favor que no hable, no pueden hablar, hasta mi familia me ha dejado de llamar porque yo entiendo la situación que están, no pueden hablar, o sea, no hay libertad de expresión, no hay libre acceso a la información, no hay democracia y esta gente me está hablando de unas actas, dime tú la incoherencia mental que es eso, eso es una, de lo juro. No, y lo grave es que gente supuestamente de este lado, que se supone que entienden la situación de Venezuela porque son venezolanos, se montan en ese jueguito, de pedir actas y de felicitar a Maduro, a Lula, no, le están dando las palas, o sea, un absurdo y un sin sentido. Fíjate en algo, a Sabanci, hubo algo que a mí me llamó la atención en todo esto, que muchas personas lo comenzaron a comparar con el tema del 2019 porque pasado el fraude y demostrado, Perú, por ejemplo, fue el primer país que reconoció a Edmundo como presidente electo, después Argentina, por cierto, que mi ley fue muy directo en ese aspecto y hasta, bueno, llamó dictadora a Maduro que hizo un fraude que se tiene que ir, que Edmundo obviamente ganó las elecciones y después Estados Unidos hizo también lo propio. El día de ayer Estados Unidos dice no, nosotros no reconocemos al mundo como presidente electo, cero, o sea, estamos exigiendo las actas. Hubo ese cambio, recularon respecto a lo que habían dicho. No me sorprende esta administración de los Estados Unidos, pero sí me sorprende las declaraciones que hoy vi de Manuel Adorni, que es justamente el vocero de la Casa Rosada. Voy a poner el video para no explicar yo lo que dijo, dura un minuto 45 y después no analizamos esa parte. Dale, dale. Y con respecto al otro, bueno, seguimos esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, ya cada vez con menos esperanzas, pero todavía con el deseo de ver las actas famosas y ver, bueno, cuál es la base, cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones. No hay, por ahora... el gobierno ya habla de fraude, digo, porque hay posiciones neutras, Brasil, México, etcétera. Bueno, nosotros no tenemos una postura nuestra, todavía no es, no es, no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador, porque estamos esperando efectivamente tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo, digamos, no podemos salir a decir lo que se nos ocurre, eso debería saberlo. No hay que no se entiende. El gobierno, antes de los resultados fraudulentos del gobierno Maduro, supuestamente Argentina ya había declarado fraude, el propio Javier Milei hizo un posteo antes de los resultados, repito, supuestamente fraudulentos, ya diciendo que se tiene que ir, con lo cual, digo, aunque usted no lo quiera ver, el gobierno ya confirmó de que fue fraude, por eso le pregunto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué no lo proclaman en el mundo? Pero por lo que te estoy diciendo, porque efectivamente necesitamos que todo se aclare, ser muy cautelosos con lo que pasa en Venezuela, te recuerdo que nosotros tenemos además asilados allí, hoy bajo la custodia de otros países y tenemos que ser muy cuidadosos más allá de lo que consideremos que haya pasado en Venezuela. Estados Unidos, cuando puso esta nueva postura, ¿no? Cuando reculó, por así decirlo, dijo que están trabajando en conjunto con los aliados estratégicos de la región, especialmente con unos tres que ya los hemos mencionado, López Obrador, Gustavo Petro y Lula da Silva. ¿Qué sacas tú de estas acciones tanto de Estados Unidos como estas declaraciones de Adorni y Azabache? Bueno, mira, yo te voy a ser totalmente franca. Mira, mi ley sabe lo que pasa. Mi ley sabe de primera mano lo que pasa. Yo tengo contacto directo con él. Él sabe todo. Y las primeras declaraciones, yo me tomo de las primeras declaraciones. No olvidemos que aquí hay un lobby internacional, no solamente en Argentina, hay un lobby internacional en el mundo entero donde esta gente que hace política en los diferentes países instala mensajes que le envían desde Venezuela. El problema está en Venezuela. La comunicación que se está influyendo o se está transmitiendo a los diferentes países es lo que dice María Corina. Y ahí es donde yo señalo por qué María Corina está tan abierta a respaldar lo que hace Lula cuando Lula es parte del problema y no de la solución. Tanto Lula como Petro como López Obrador. Que ese fue el más descarado de todos. Es horrible. La misma Cristina Fernández de Kirchner, el Pedro Sánchez de España. O sea, aquí hay un montón de aliados, el de Podemos de España, este infeliz porque no te curo. O sea, si tú encadenas todo eso, el Papa, el Papa, el Papa ni siquiera se ha pronunciado, el Bergoglio zurdo comunista. No, no, no tampoco. Entonces, tú dices esto es una matriz de opinión como lo hacen ellos de instalar algo para darle oxígeno al régimen. Yo me quiero quedar con lo que dijo Adornis del asunto de los asilados y que bajaron la custodia. No solamente pienso que es ahora viendo el video completo que es la comunicación, sino que también es tratar de cuidar cada paso porque están hablando con una tiranía asesina y yo te digo que el gobierno argentino lo sabe y lo sabe muy bien a lo que se están enfrentando. Creo que están siendo cuidadosos y tratando de dejarse llevar por las indicaciones que le están dando de Venezuela. Eso es lo que a mí me parece, es mi punto de vista, sí. Claro, y ojo, yo creo que estoy de acuerdo contigo porque de mi ley uno no espera tibiezas de ningún tipo, pero entonces eso habla también del tipo de informaciones que reciben y digamos hasta donde... De las informaciones y del pedido. Eso te iba a decir y del pedido y hasta donde llega la influencia incluso de estos individuos que quizás no directamente la tiranía de Venezuela pero con los que tú has llamado falsa posición que son los que juegan a la democracia, bueno, envían un mensaje también afuera y termina esto afectando de una u otra manera. Independientemente a Sabache. Sí. Previo a esto tú estuviste muy en línea con lo que yo también he dicho en este espacio respecto al proceso electoral pero ya esto fue la ruta que ellos escogieron este es el contexto en el que estamos viviendo con todos estos aliados que estamos diciendo aliados de la tiranía los aliados de la libertad de Venezuela con el tiempo jugando con todo este contexto que ya hemos descrito el día de hoy. Si tú estuvieses en los zapatos de María Corina hoy conociendo este contexto que estamos describiendo ¿qué harías tú? ¿Qué se puede hacer distinto? Hoy es muy difícil ponerse en los zapatos de María Corina porque ella debe tener información que yo no tengo ella me imagino que le está dando prioridad a la vida de los venezolanos lo que pasa es que yo a ver yo quiero que esa tiranía asesina salga de raíz el problema vuelvo y repito no es solo Maduro es una tiranía enquistada en el poder que es Maduro es como viste un iceberg quiebras puedes quebrar la puntita del iceberg y el iceberg se acomoda y vuelve a flotar porque es una una gran de verdad sistema criminal entonces yo lo que quiero es que se extirpe de raíz y mi misión es comunicar yo estoy con los venezolanos dentro yo de verdad no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hicieron pero en este momento creo que los venezolanos necesitan tener caja de resonancia porque ni siquiera pueden hablar desde adentro entonces yo independientemente de lo que pueda pensar creo que debemos convertirnos en un gran poder comunicacional y contrarrestar todo esto que se está tratando de imponer porque si bien de repente los gobiernos tienen que seguir la misma línea de María Corina nosotros no nosotros tenemos la misión y la responsabilidad de llevar la verdad al mundo y mientras más seamos y este llamado lo quiero hacer a través de tu plataforma que la ven muchísima gente tenemos que convertirnos en un gran poder comunicacional tenemos que ser la caja de resonancia de nuestra tierra es un deber es una responsabilidad no solamente por nuestra generación sino por las generaciones futuras tenemos que lograr construir ese gran poder comunicacional y no bajar los brazos porque si no Venezuela se convertirá en la próxima Cuba de la región con todo lo que eso implica este momentum que se creó que yo siento que se está desinflando ya empezó a desinflarse porque mientras más tiempo dejemos bueno menos menos posibilidad tenemos verdaderamente de salir de la tiranía entonces nuestro deber es comunicar y comunicar la verdad de los hechos aunque duela aunque sea dura aunque todo como tú le has puesto el pecho Esteban y yo también desde mi lugar entonces para la pregunta que tú me haces de María Corina no podría ponerme en sus zapatos porque tendría que tener muchas variables que desde mi lugar de acá en Argentina escapan completamente yo creo que es una buena respuesta independientemente de todo porque justamente es realista Sabache que es parte de lo que siempre hemos estado tratando de impulsar acá y me sumo por cierto a tu llamado de comunicar porque nuevamente yo nunca estuve de acuerdo con esta ruta pero ya cuando el régimen precisamente decide reprimir asesinar secuestrar torturar yo no voy a decir ah no no voy a replicar eso porque esta fue la ruta que ellos escogieron lo tengo que replicar me parece nuevamente que fue un error me parece que es algo que a largo plazo fortalece la tiranía de Nicolás Maduro y lo vamos a ver en los próximos en las próximas semanas en los próximos meses pero bueno mientras se estén cometiendo esos abusos justamente uno tiene que ser el que replique ese tipo de informaciones fíjate que mencionaste algo que me llama la atención y yo creo que aquí otra vez podemos estar de acuerdo que aburrido que estamos tanto de acuerdo Sabache porque acabas de decir de que Venezuela se puede convertir en la próxima Cuba y eso es algo que siempre se ha advertido pero yo creo que yo quiero que comparemos este proceso con procesos anteriores en los procesos anteriores hubo represión hubo asesinato eso siempre se hizo pero normalmente fue en periodos más largos y con protestas mucho más masivas también acá estamos hablando de que eran focos y les valió aquello ¿no? y asesinaron y secuestraron y tienen detenidas a miles de personas y ve a saber tú qué le están haciendo las informaciones que llegan respecto a eso no son nada optimistas ¿no? sí ¿tú crees que quizás el régimen en vista de que en esta oportunidad quedó desnudo porque el fraude sí se desmontó se mostró ya directamente ¿no? está ya patiendo todo incluso la fachada que algunos se comían de la democracia para convertirse precisamente en Cuba en Corea del Norte en donde ya ni siquiera esas elecciones que son falsas que tú y yo nunca apoyamos pero ya ni siquiera futuro las vuelvan a repetir estoy completamente segura que es así el que piense que esa tiranía y hablo de Castro porque es la línea que ellos siguen ellos no van a salir de ahí ellos no se van a ir de ahí el que piense que negociando con criminales va a sacar a esa tiranía del tamaño que es con tentáculos a nivel global está equivocado y lamentablemente si el mundo no hace las acciones y no crea los organismos y hablo de organismos internacionales que si funcionen y una nueva policía del mundo que tenga una coalición internacional incluyendo los venezolanos el mundo sufrirá las consecuencias de dejar que eso crezca porque ya lo estamos viendo ya lo estamos viendo hay amenazas hoy me enteré que hay amenazas contra de Irán contra Argentina entonces y esto se va a replicar porque además los gobiernos que están aliados a Irán que creen que Irán nada más cuestiona y quiere eliminar a los judíos pues se equivocan primero serán los judíos y después seremos nosotros porque para ellos nosotros somos impuros está en su ley entonces ustedes dejaron entrar por intereses a alguien digo alguien por personalizar pero es es todo un sistema que entra a eliminarnos a todos incluidos ellos incluidos ellos incluidos ellos ese es el el gran el gran problema y mira lo que está haciendo Irán en este momento y ya tienen sus bases en Venezuela de hecho a mí me sorprende yo oigo comunicaciones Esteban que la verdad que no me dejan de sorprender cuando dicen posiblemente Irán tendrá una bomba nuclear perdón desde que Chávez llegó al poder Venezuela se encargó de enviarle uranio enriquecido a Irán yo te digo sinceramente no creo que tenga una debe tener muchísimas en 25 años no sé cuántas bombas tendrá Irán y lo sé yo vuelvo y repito un ciudadano que nada tiene que ver con las élites de poder del mundo entonces aquí estamos en un grave grave problema ni hablar de lo que quieren hacer en el exequivo porque hay mucha información al respecto Josefo Mire que tú lo conoces también habla de lo que se quiere producir ahí para unir el Atlántico con el Caribe y que China pueda tener vía y no solamente China, Rusia o sea que hoy Venezuela es un punto estratégico a nivel geopolítico para el eje del mal entonces el eje del mal no va a permitir que esa tiranía salga de ahí pero mientras el eje del bien no haga nada yo siempre digo esto mientras los buenos no hagamos nada el mal triunfa el mal triunfa mientras seamos tibios y los buenos no hagamos absolutamente nada sino que estamos sentados siendo observadores de cómo nos destruyen nuestros países nuestras sociedades y a nosotros mismos como seres humanos es increíble es así garantizan este tipo de condiciones mínimas porque es lo que tú dices ya no hay ojo si es un tema ideológico claro que hay un tema ideológico pero de condiciones mínimas por lo menos respecto a los derechos humanos más allá de que llegue un injerdista o un derechista yo jamás voy a apoyar a un injerdista por muy centrista que sea ¿no? por lo menos que respeten ciertas cuestiones humanas básicas con chale que no te maten al que está protestando que tiene 16 años que no maten de hambre al 90% de la población ¿no? cositas chiquiticas detallitos mira es respecto a la vida a la libertad y a la propiedad nuestros derechos nuestros derechos fundamentales lo que pasa es que estas organizaciones internacionales la gran mayoría de ellas están creadas por la izquierda y además reciben financiamiento de regímenes no democráticos ¿qué podemos esperar de esta gente que además tiene sus alfiles sus aliados alfiles la tiranía y ha puesto a su gente como fichas de ajedrez para que accionen a favor de ellos en el caso que lo necesiten lo acabamos de volver a ver otra vez en la OEA lo acabamos de y tenemos 25 años viendo la misma pero esta vez era distinto a Sabache no sea pesimista pero fíjate a lo que iba es por cierto aprovecho y promociono para que la gente vea creo que si lo voy a poder tener en jueves Johanes Kaiser que es diputado de Chile y candidato a la presidencia de Chile creo que ha sido el único y por eso lo quiero hablar con él esta semana el único líder político que habló y que le está exigiendo al gobierno de Boric porque Boric con los comunicaditos está chévere y se la pasa con lo de las actas y se pelea con Maduro pero por debajo de cuerdas permite que asesinen al teniente Ojea en su territorio yo te aplaudo te aplaudo de pie por lo que acabas de decir porque a mí siempre voy a programa me dicen no pero mira mira el de Chile yo le digo mira señores una cosa es hablar para la tribuna y otra cosa es lo que hacen por debajo y con quienes gobiernan gobiernan con el partido comunista que eso sí tiene relación directa con con Maduro pero bueno Johan Skyser dijo active el TIAR usted lo puede hacer porque el TIAR es justamente este tratado interamericano de asistencia recíproca para este tipo de situaciones si usted tanto quiere ayudar a Venezuela active el TIAR entonces por ahí quiero ir por ahí quiero que se vaya esta conversación ahora a Sabache a nivel internacional asumiendo que no tuviésemos estos aliados de Maduro sino unos aliados realmente comprometidos con la libertad de Venezuela que tan factible tú verías esa vía hablando de estas nuevas organizaciones internacionales de las cuales tú hablas de fundar o sea sería algo ese tipo de estrategia sería algo a lo que tú apuntarías en situaciones como las de Venezuela es que realmente se han firmado cantidad de tratados internacionales el TIAR el Artupi la convención de Palermo es un montón de mira yo he aprendido todos estos 25 años te juro cosas que ni siquiera eres internacionalista te juro te juro yo era analfabeta político pero es que estos 25 años han sido tanto de tanto aprendizaje no solamente con lo de Venezuela lo he vivido en Argentina ver como el socialismo del siglo XXI avanza sin tregua adaptándose a la idiosincrasia de cada país y la gente que vive en una nebulosa que sigue siendo analfabeta político no se da cuenta que lo están transitando entonces cuando el hambre la miseria y la muerte toca la puerta entonces ya es tarde y perdieron la democracia entonces a mí todos estos tratados internacionales tú ves el contenido tú dices pero esto hay que hacerlo ya hay que ejecutarlo ¿quién lo ejecuta? ¿quién lo ejecuta? es más ¿quién entra a extirpar a la tiranía? en el caso en el caso vamos a poner en el mejor de los casos a nivel internacional porque ya no nos alcanzan los pronunciamientos y los altos comunicados y todas las preocupaciones y las firmas y los pronunciamientos y los rechazos y los rechazos ajá vamos a poner que pongan las benditas actas que ese no es el problema de Venezuela pero bueno vamos a pensar ponen las actas y se confirma que Edmundo González es el presidente ajá ¿quién va a sacar esa tiranía y va a decirle Edmundo González usted tome el poder y saque a los iraníes saque a los narcotraficantes desarmemos a los colectivos o sea yo quiero que alguien de verdad con dos dedos de frente piense qué es lo que puede pasar entonces sabemos que se necesita una fuerza superior pero no solamente porque siempre cuando uno dice una fuerza superior empiezan con los marines de la época de la guerra y todo lo demás señores estamos en el siglo XXI donde el ser humano ha creado inteligencia artificial lo que hay que tener es voluntad realmente de sacar esa tiranía porque está en peligro todo el continente y les diría más el peligro es a nivel global porque Europa lamentablemente también está contaminada con este socialismo del siglo XXI que además es socio del globalismo de imponer esa agenda nefasta entonces si nosotros no nos damos cuenta de eso y no trabajamos en vías de cómo hacer vamos a sentarnos los gobiernos de la que amamos la libertad y que todavía tenemos democracia para ver qué acciones se pueden generar en conjunto no solamente a nivel informático inteligencia artificial no sé aquí podría decirte un montón de cosas sino también armar esa policía del mundo que necesitamos para cobrar así como tanto lo dice la gente aquí se va a cobrar yo quiero saber quién va a cobrar quién va a cobrar esto porque cobrar no es que al mundo le den la silla porque si al mundo le dan la silla y sigue el mismo sistema estaremos en lo mismo pero esta vez con una tiranía legitimada con una cara nueva con la cara lavada y la gente dirá bueno ya tenemos democracia no señores miren Cuba el mejor ejemplo es Cuba murió Fidel vino Raúl y ahora está Díaz Canel y la tiranía sigue ahí entonces nosotros tenemos que a nivel comunicacional seguir denunciando todo esto yo voy a seguirlo haciendo hasta el último respiro de mi vida Esteban te juro yo no voy a bajar los brazos pero aquí tiene que haber voluntad y no de una y dos personas ni del grupito de comunicadores que estamos tratando de decir la verdad aquí tiene que haber voluntad de ciudadanos de entender realmente al monstruo que se enfrenta para que sepa que tiene que tomar las acciones necesarias para enfrentarse a ese a ese monstruo de los gobiernos de los gobiernos en el mundo que aman la libertad y la democracia tienen que tomar acciones si no estaremos perdidos esto es puro puro bla 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 de un lado del otro y no se ha resuelto el problema y el problema es muy grave muy de acuerdo fíjate algo Sabache que en todos estos contextos siempre hay gente que uno cree que están de nuestro lado ¿no? y cuando ocurren este tipo de hitos si se pueden decir así o de eventos no de sucesos ceden ante la presión social ¿ves? entonces el compromiso que parecía que tenían con la verdad lo echan a un lado y sencillamente se ponen del lado de lo que la gente quiere escuchar para que no los insulten para no perder views para no perder likes para no perder exposición para que no digan que están saboteando que están desmotivando como nos han dicho a nosotros y bueno para ustedes contar ¿cómo uno logra aglutinar o cómo uno logra cerrar filas con gente que al final uno no puede confiar? por ejemplo ya yo contigo después de todo esto ya yo sé que con Sabache cuento porque Sabache recibió bueno cualquier cantidad de insultos de presiones para que cambiara esa línea y no la cambió entonces yo sé que Sabache es principio por sobre todo lo demás ¿ves? y muy probablemente tú vayas a decir lo mismo de mi persona porque hemos compartido muchos espacios pero hay gente que hace seis meses hace un año decían lo mismo que nosotros y dieron un giro de 180 grados entonces eso dificulta estas alianzas que estoy de acuerdo son necesarias a nivel comunicacional a nivel político a nivel académico de todas las áreas que se te ocurran pero yo al mismo tiempo digo yo prefiero estar solo que mal acompañado Sabache entonces ¿cómo ahí hacemos esa ¿cómo decirlo? ¿cómo sopesar una cosa con la otra? Bueno tendremos que a ver yo quiero agregarle algo a lo que acabas de decir porque me parece súper valioso ni Esteban ni yo estamos por ningún cargo político en ninguna parte de verdad no recibimos dinero de ningún ni por trabajo de los comandos eso te iba de ningún político de nada de nada ni de no recibimos dinero de ningún gobierno de ningún país de nada de ningún político de nada por eso nos atrevemos a hablar con la verdad y perdóname el francés y yo lo voy a decir aquí no tenemos el culo sucio y cuando la gente no tiene el culo sucio puede hablar con la verdad ¿entiendes? la verdad de los hechos el tema es que lamentablemente se compran conciencias por un lado se engaña por otro lado y este es el mismo sistema y hay mucha gente que cae en la partida pues tenemos que empezar somos dos somos tres somos cuatro bueno estos cuatro empezar a dar la batalla cultural y la batalla de las ideas así comenzamos aquí en Argentina con Miley al principio éramos los influencers de primera ola que éramos unos poquitos hoy hay una influencer de la segunda ola y de la tercera ola y fue creciendo como una bola de nieve a partir de la verdad y crear una comunidad que crea en la verdad que deje de ser manada y borrego de los políticos y que comencemos realmente a ser como dice Miley y traigo el ejemplo porque es el que tengo más claro ser leones pero leones no es porque todos seamos manada no porque todos seamos líderes de nuestra comunidad porque todos somos realmente en pequeña y en gran medida influencers de nuestro entorno ni siquiera importa si tienes cien seguidores diez mil o un millón lo importante lo importante es que seas el líder de tu comunidad que tengas credibilidad y que hables con la verdad de los hechos yo no tengo millones de seguidores pero soy una influencer que por ejemplo el presidente de Argentina me sigue o gente diplomáticos me siguen gente ciudadanos que aman la libertad y que piensan por ellos mismos me siguen y también me siguen odiadores que además aprovecho cada odiada que me dan para también dar la batalla cultural y de las ideas a través de los comentarios o sea que a mí realmente todo me sirve para dar la batalla cultural y despertando conciencia porque hablo mucho de la batalla cultural porque tenemos décadas esteban décadas metidos en socialismo a través de los principios de Gramsci se metieron en los medios se metieron en la cultura se metieron en la educación y nosotros como generación tenemos que revertir décadas y décadas de ese socialismo nefasto para que la gente despierte porque la única forma de tener la libertad es que la gente despierte y no se deja guiar por políticos que manipulan de una u otra forma además nosotros en Venezuela desde el 58 hasta la fecha todos los gobiernos han sido de izquierda o sea no tenemos absolutamente nada de derecha ni ideas libertarias ni nada por el estilo entonces es hora que nazca un liderazgo verdaderamente que tenga conocimiento no solamente conocimiento de política de historia de economía de tecnología y eso es un trabajo enorme yo te digo yo estoy dando esta batalla cultural y yo me imagino que tú también y creo que lo dije al principio del programa ni siquiera es para nosotros es para las nuevas generaciones yo por lo que veo no sé si voy a ver a mi Venezuela libre de nuevo ojalá que me equivoque ojalá que esté equivocada por eso yo tengo 25 años sin abrazar a mi familia 25 años Esteban este yo oigo a personas a venezolanos cuando hablan tengo 3 años cada vez que dicen un número a mi se me rompe el corazón en mil pedazos porque eso es un dolor muy grande la gente no se imagina lo que es mi padre murió sin medicinas en Venezuela siendo médico y mi madre es jubilado y pensionado médico también en el exilio que no recibe su jubilación hace más de 10 años y como ella hay más de 20 mil jubilados y pensionados en el exilio y aprovecho para denunciarlo en la misma condición muchos en situación de calle muchos lo han perdido todo y muchos no tienen a sus hijos al lado entonces y esto es un drama de muchos dramas de más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso crimen de lesa humanidad y esa oleada seguirá creciendo si esa si esa tiranía sigue ahí lo que pasa es que también está el otro tema ¿no? que a ellos le interesa esta migración para infiltrar a su gente en los diferentes países entonces estamos de verdad si tú ves todo el problema estamos con un problema muy grande y el principal problema es que no se está comunicando la verdad y no se están tomando las acciones que se deben tomar para extirpar eso de raíz no solamente en Venezuela sino en Cuba y en Nicaragua y en Bolivia porque ahora tenemos cuatro y fíjate que tú estás haciendo referencia a algo ahí que es justamente la estrategia de Gramsci ¿no? que fue justamente la infiltración y yo a eso le agrego algo que evidentemente no existe pero que yo estoy utilizando recientemente es el tema del chavismo cultural porque me parece que eso existe o sea lo que le criticaron a los chavistas son los que hoy que se visten de celeste de anaranjado de blanco de el color que usted escoja repiten solamente que claro adaptado a su o sea justifica la corrupción del suyo si tú te metes con el líder de ellos de turno no es que tú juegas para el otro equipo así como decía Chávez tú eres imperialista bueno ellos te dicen tú eres chavista porque acá no se puede cuestionar acá no se puede decir la verdad cuando les afecta a ellos ves ahí uno tiene que callarse la boca entonces me uno también a ese llamado que estás haciendo y fíjate algo Sabache que creo que tiene relación con esto que estás diciendo de cómo se utilizan estas olas para migratorias para infiltrar a su gente más allá de Gustavo Petro que obviamente no es aliado de Venezuela pero en un momento dado Iván Duque que fue presidente de Colombia sin necesidad de Estados Unidos sin necesidad de nada más Venezuela le ha dado refugio a la guerrilla colombiana Venezuela Colombia es el país que más ha recibido migrantes allí también han capturado a gente del tren de Aragua no sé si viste que Maduro con el chistecito de que estaba borrando Whatsapp en cadena nacional le salió un mensaje de Jorge Arriaza que le había mandado una noticia de la agencia de Noticias F y la noticia era de cómo el tren de Aragua estaba operando en Colorado poco para que el que crea que es accidental no entonces tú lo mencionas al principio motivos sobran a que el que quiera acabar con la tiranía puede hacerlo por un asunto no de restaurar ni siquiera la democracia en Venezuela de seguridad nacional pero entonces ahí es donde yo te pregunto ¿por qué no existe la voluntad por parte de los gobiernos que quizás si lo podían hacer sobre todo sobre todo me enfoco más que todo en el de Iván Duque porque él tenía todas él tenía todas las piezas para decir si yo quiero tengo motivos por intereses de Colombia de hacer eso pero no se hizo entonces ¿qué es lo que está faltando allí a Sabache? bueno esto ha sido el factor determinante de la falsa oposición claro o sea tenemos 25 años que supuestamente los representantes de nosotros le informan y le bajan línea a la gente que no se mete en Venezuela ¿viste? esta cuestión de la soberanía que yo te digo cada vez que oigo eso se me revuelve el estómago porque digo ah soberanía en serio Venezuela está invadida por muchos países entonces lo que necesita Venezuela es una liberación aquí este principio de soberanía y de autodeterminación de los pueblos es una estupidez es como es como como hablan ¿viste? esta izquierda rancia radical socialista en defensa de los derechos humanos para ellos los derechos humanos solamente lo tiene la gente de la izquierda porque la gente que no piensa como ellos no tiene derechos humanos no porque son la gente son animales exactamente entonces estamos estamos realmente por eso es que yo siempre digo que la batalla es comunicacional la principal batalla es comunicacional y ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros yo quiero llevar porque el problema de Venezuela es tan grande o sea está rota la psiquis del venezolano ya en Venezuela ser médico ni siquiera es un objetivo porque un criminal gana más que un médico entiendes o sea han destruido todos nuestros valores nuestra moral nuestra todo todo está destruido todo el aparato productivo la parte económica social moral familiar hasta la destrucción del lenguaje oigo gente mira yo estuve hablando con un familiar Esteban y es que me pasan cosas que te lo juro que yo le estaba hablando de los crímenes de lesa humanidad de cómo era posible que se tenía que hacer tal cosa y me dicen no pero es que eso pasa en cualquier país o sea que le han metido dentro de Venezuela los crímenes de lesa humanidad de las violaciones de derechos humanos es algo normal o sea imagínate mi cara o sea yo digo bueno esto y oigo jóvenes por ejemplo que nacieron en la tiranía que hablan y me escriben me dicen ay ya pero pasa la página pasa la página o sea Dios Dios es que muchas cosas que se han normalizado tú ahorita lo que me estás diciendo es más grave pero yo siempre parto de la base de algo básico el tema del Consejo Nacional Electoral como siempre te dicen no es que son tres chavistas y dos de oposición o sea normalizaron que en la directiva del árbitro electoral haya gente de partidos normalizaron eso porque la gente te dice no es que son tres del chavismo y dos de oposición no debería ser ni uno de oposición ni uno del chavismo deberían ser académicos expertos lo que sea pero normalizaron eso claro y vuelvo a lo mismo el factor determinante de que esta tiranía haya durado 25 años ha sido la falsa oposición y además han normalizado no solamente eso o sea han normalizado que el Consejo Nacional Electoral sea chavista que la constitución sea chavista esa constitución que tanto llama y nace de algo ilegítimo e ilegal o sea este normalizan que las fuerzas armadas sean chavistas que los medios estén tomados que normalizan que no puedan hablar normalizan es una cosa tremenda tremenda por Dios fíjate a Sabache que a nivel internacional porque estoy muy de acuerdo contigo obviamente estas personas han escuchado a los interlocutores no correspondientes a los que les están mintiendo les están vendiendo cuestiones falsas mejor ejemplo Juan Guayú que hasta Donald Trump fue capaz de engañar no él directamente pero el equipo que obviamente lo puso allí pero acá la pregunta sería cómo uno contrarresta eso porque fíjate algo y esto yo lo he conversado con otras personas suponte que mañana María Corina salga al exilio a diferencia mía que yo no estoy buscando eso porque no es mi rol pero suponte que yo no fuese Esteban en el comunicado sino activista María Corina tiene legitimidad de origen por ella votaron casi 3 millones en una primaria y si no es María Corina es del mundo ella puede ir ante el departamento de estado de acá y decir me escuchan a mí y esta es la línea que nosotros vamos a decir porque Esteban quién es Esteban o quién es a Sabache entonces cómo uno contrarresta eso pregunta uno y no puedes perdón que que haga la pregunta una es lo que está pasando desde desde María Corina se está avalando la gestión de Lula o sea desde Venezuela se está avalando la gestión de Lula esto no lo digo yo ella ha tuiteado con respecto a esto o sea no y de una entrevista se pone Lobo que es el medio más ingenierista de Brasil anti Bolsonaro en donde sea eso que Lula es lo máximo o sea por eso entonces cómo uno hace para decirle hey hey Lula es parte del problema no de la solución por favor ayuda cómo hacemos cómo hacemos tres o cuatro comunicadores la única forma de de reventar eso y no lo digo por María Corina sino esa comunicación porque yo no sé si María Corina está amenazada yo por eso te digo hay variables que uno no sabe no sé por qué ella lo está diciendo no lo entiendo no lo entiendo sabiendo la verdad de los hechos bueno tiene a la gente de su partido bajo el cuidado de Lula empecemos por allí eso es público bueno entonces entonces de hecho la OEA Lula fue uno de los que obstaculizó que la OEA actuara en la gente de Brasil y este y de repente lo vemos brindando asilo en en Venezuela y entonces inmediatamente María Corina en un tweet lo abraza entonces hay cosas que yo digo Dios mío qué es lo que está pasando dentro y no lo podemos saber pero vuelvo y repito yo lo que viví aquí es que comenzamos dos tres a comunicar a través de la tecnología utilizándola a nuestro favor para romper esa comunicación y que se supiera la verdad y la idea es que seamos más porque esta batalla a ver esta batalla es por lo que veo y mira me cuesta hasta decirlo pero va a ser larga yo no sé vuelvo y repito yo no sé si yo voy a ver mi Venezuela libre te juro y me duele en el alma en el alma ojalá ojalá que yo que yo esté equivocada ojalá mira quiero equivocarme ojalá pero cuando uno analiza los hechos uno sabe que hasta llegando al mundo y que el mundo toma el poder no significa que la tiranía salga entonces estamos realmente en muchísimos problemas es así pero lo que te quería decir es que no hay que dejarles el camino libre mientras tú sigas allí con todo y que no sepas si se va a lograr el objetivo pero por lo menos nos incomoda y eso algo hace es mejor eso a que estén cómodos te puedo decir algo a mí me encantaría a mí me encantaría que quien ve este programa tuyo y mío que sabemos que nos hemos enfrentado a todo a todo a toda la maquinaria de la falsa oposición y la maquinaria de la tiranía a nivel comunicacional que a lo mejor no somos los populares y famosos que son los que están vendidos a la tiranía asesina somos de verdad tenemos una comunidad verdadera que se animen a dar la batalla cultural y de las ideas que sean parte parte de que se definan y que decidan cómo van a encarar y utilizar la tecnología para ayudar no solamente a los venezolanos sino al mundo entero o sea la fuerza de nosotros tiene que ser que seamos muchísimos más porque la estructura la tienen ellos desde hace décadas con muchísimo dinero nosotros no tenemos nada sino el corazón y la convicción y el amor por la libertad y si no quieren dar la cara porque hay gente que dice no yo no soy bueno hablando yo no quiero dar la cara entonces que por lo menos apoyen mira de un comentario compártalo eso también hace muchísimo mira escuché este programa esto no lo escuchas en medio se lo pasé a mi mamá se lo pasé a mi hermano a mi primo a mi novia a mi novio o sea ese son el tipo de cuestiones ya para ir finalizando porque el tiempo se me está acabando esa bache y tú acabas de decir algo quedándonos en eso de los interlocutores en la comunidad internacional yo sé que hay gente trabajando en función de eso que es complicado y bueno se han hecho contactos por ejemplo no sé si conoces a Doravitar él es de una línea totalmente apuesta a todo esto él tiene sus contactos en Brasil tú tienes los tuyos en Argentina tú te puedes comprometer acá a que tú vas a hacer todos tus esfuerzos justamente para que la información que le llegue a Javier Milei mientras esté en el gobierno y a su gente sea la información correcta por favor te lo prometo lo he hecho durante 25 años desde que conozco a Milei antes que sea presidente le he pasado toda la información de hecho la información con las máquinas de votación de Venezuela y por eso él pudo tomar las medidas para proteger su elección fue de esta negra que está aquí yo le paso todo y yo sé que él me lee entonces de hecho cuando tiene tiempo hasta me responde cuando de repente está en un viaje en un tiempo muerto tenemos un intercambio chiquitito porque la agenda de él es muy ocupada pero tenemos un contacto directo y yo a él le paso absolutamente todo yo me comprometo acá que él siempre siempre va a estar informado tenemos que entender que él es el presidente de Argentina y se tiene que manejar de ciertas formas de ciertas formas de ciertas formas pero eso no quiere decir que de hecho lo puedes ver en su red lo que él habla y las cosas que dice son muy fuertes y muy potentes y cosas que yo realmente admiro de él es la convicción la comunicación el conocimiento y el coraje para decir las cosas con la verdad de los hechos así que yo me comprometo totalmente a que eso sea así y le quiero decir a la gente antes de despedirme esteban recuerden recuerden esto siempre siempre nosotros somos el medio más allá de los medios tradicionales que están de caída nosotros todos somos el medio el conocimiento es nuestra arma y la libertad es nuestro objetivo no bajemos los brazos esta lucha hay que enfrentarla con muchísimo coraje y con muchísima sabiduría nos necesitamos todos te necesitamos a ti que estás del otro lado es así bueno me sumo a esas palabras y de verdad que te agradezco un millón a Zabache por haber acompañado y a la derecha muchas gracias no no mi vida gracias a ti síganme en arroba Zabache online ahí lo tienen en su usuario a Zabache online gracias gracias Esteban bueno te despido a Zabache igual mi aprecio y mi cariño espero que nos lo hagamos igual mi amor bueno era justamente a Zabache artista activista comunicadora venezolana comentándonos sobre su percepción no solamente de la política venezolana sino además de este entramado internacional ayudando a la región y al mundo entero les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de Teleron Contra Poder News se baja en la aplicación colocan la barra de búsqueda Contra Poder News acá tiene como se escriben en la clica al canal clica a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre informado también nos invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 en la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube que además de suscribirse activen la campanita denle like al video comenten pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda esto ha sido todo por hoy y ir a la derecha con Esteban Hernández nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contra Poder 3.0 el canal de la derecha en YouTube hasta el jueves ¡Suscríbete al canal!